hola bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a cómo crear una newsletter partiendo de un diseño previamente hecho en photoshop lo podemos apreciar aquí este es el diseño en photoshop luego esto lo vamos a convertir en un documento html como aquí ya está convertido esto lo vamos a aprender a hacer en este momento muy bien de photoshop solo voy a necesitar esta imagen que es la de portada solo voy a necesitar esta imagen voy a necesitar estas imágenes que son de facebook y twitter de ahí lo demás todo va a ser en html y css estas imágenes están acá las vamos a nos vamos a ayudar de la página lore lore en pixel donde vamos a ver cómo funciona para no estar almacenando imágenes en nuestra computadora sino que directamente las cargamos de este internet muy bien ya tengo aquí cargada mi archivo mi carpeta donde voy a crear mi newsletter creo un nuevo archivo vamos a crear la estructura html vamos a crear la estructura html muy bien comenzamos haciendo nuestro maquetado y aquí me voy a ayudar un poco de zencoding para adelantar aquí aquí tengo ya mi mi respectivo cuerpo de de solo me falta agregar acá lo que son dos id dos id quiero decir uno que se llama social y otro id pues le tengo como en este caso son muy bien si ya baja muy bien aquí ya tengo listo mi cuerpo lo guardo y le voy a poner index .html muy bien muy bien vamos a ponerle un título muy bien aquí tenemos nuestro index si lo probamos ¿verdad? aquí ya tenemos un archivo nuestro título y proseguimos a llenar el contenido en el header vamos a crear una etiqueta p donde dentro colocaremos lo que es la fecha muy bien header post va a ser si nos vamos a a nuestro muslet ya creado aquí está el título lo que es la fecha ee header post no llevan nada solamente es este franja rojiza que está acá ahora en lo que es el título tampoco lleva nada nada porque eso es la imagen que se la vamos a poner en el css dentro de artículos vamos a lo que es arch donde aquí va a ser ponemos una etiqueta a y ponemos una etiqueta h3 donde va a ser el título de del artículo vamos a poner el número 1 luego vamos a una etiqueta p y nos vamos a apoyar de 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 la página loreditson aquí loreditson.com muy bien y vamos a generar un texto aleatorio vamos a copiar la primera parte o bien lo podemos copiar de acá ya que estamos aquí vemos nuestro editor y lo pegamos guardamos vamos a recargar la página ya tenemos aquí como va a ir quedando nuestro sitio en en el día de imagen vamos a insertar una imagen donde vamos a hacer uso del lorent pixel lorenpixel.com que nos ayuda a tener a usar las imágenes que están acá en estos proyectos para usarlos solamente nos dirigimos a la página lorenpixel.com leca y el primer parámetro que le vamos a poner es el ancho de la foto en nuestro caso en nuestro caso es 154 y el alto que en nuestro caso como es cuadrada también es 154 luego le vamos a poner la categoría en este caso va a ser que sea la categoría de abstractos y luego ponemos que sea la imagen 1 de esta categoría de esta categoría como texto alternativo le podemos poner imagen 1 por el momento la clase divisor no tiene tampoco nada porque el efecto se va a hacer en CSS en en el list social vamos a crear dos etiquetas A con sus respectivos enlazas y imágenes también tenemos aquí dos etiquetas A y en imagen vamos a insertar los los lo que sacamos del del archivo de photoshop que serían este botón de facebook y este botón de twitter así que escribimos facebook.vtn punto png como texto alternativo podemos ponerle botón facebook acá ponemos btn punto png como texto alternativo le ponemos botón twitter guardamos y vamos a probar aquí está ya si pueden observar aquí está funcionando lo que es Lorenpixel en verdad eso le ponemos acá la imagen que queremos y automáticamente la mandamos a llamar de aquí de la base de datos que tienen ellas muy bien ya tenemos aquí nuestro maquetado por decirlo así ahora vamos a hacer el css muy bien muy bien vamos a comenzar haciendo nuestros css con la mano es lo que nos da que nos da